Bueno, esas tres fórmulas son las que habíamos visto en la sesión anterior. Para crecimiento, para calcular el crecimiento, más bien la velocidad específica de crecimiento, se calcula sacando logaritmo natural de la biomasa 2, el trabajo 1, el intervalo de tiempo que esté pasando. Para calcular la velocidad específica de consumo de sustrato, es el cambio en la cantidad de sustrato, el intervalo de tiempo, entre la biomasa inicial. Y para calcular la velocidad específica de la producción del metabolismo, es el cambio en la concentración del metabolismo entre el tiempo transcurrido y la biomasa inicial. Si nos vamos a la forma integrada de estas mismas, Si nos vamos a la forma integrada, entonces esta quedaría así. X2 es igual... Estos dos quedan multiplicando. ¿Están de acuerdo? Y este logaritmo va a pasar al otro lado como exponente, teniendo estos dos como potencia. Y este pasa a multiplicar. X1 por E a la mu por delta T. Así es como quedaría la forma integrada. Ahí se ve. Ahora, esta ya está en la forma ya completa, quedaría el sustrato final es igual al sustrato inicial menos QS por X0 por delta T. Y esta otra queda exactamente igual. El sustrato... No, el sustrato no sustrato es producto. El producto final es igual al producto inicial. Ahora, en vez de menos, queda más. QP por X0 delta T. Y así es como quedan ya en su forma integrada. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Entonces, supongamos... Vamos a poner valores. Vamos a decir ahorita valores tranquilitos. Vamos a manejar un delta T de una hora. Un delta T de una hora. Este... Una biomasa inicial... Como de 0.1. 0.1 gramos de célula... Sobre el litro. Este... Bueno, vamos a... Vamos a continuar esta parte. Un sustrato inicial... De 10 gramos... De glucosa... Sobre litro. Y... Un producto inicial... Igual a 0. 0 gramos de... Vamos a decir que es etanol. Vamos a decir que es etanol. Entonces, vamos a trabajar con estos datos. Y vamos a hacer un pequeño simulador. Primero a mano y luego ya en Excel. ¿Cero gramos de etanol por litro, por favor? Sí, inicialmente, o sea, cuando inicias la fermentación, cuando inicias la fermentación no hay nada de etanol, pura glucosa. Gracias. Y ahorita, nada más vamos a hacer el primer intervalo a mano y después el otro ya con Excel. Entonces, ¿cómo calcularía la biomasa en el tiempo 1? Pues, sería con esa fórmula. Nada más que esta sería x0... Mu por delta t... Ah, no es cierto. A esto puedo contarles valores también de mu. ¿De cuánto quiere la mu? 0.2 horas a la menos 1. QS de 0.9, menos 0.75 horas a la menos 1. QP de 1.5 horas a la menos 1. Este no es el número hasta la menos 1. Estos son gramos de etanol sobre gramos de célula por hora. Y el de abajo también van gramos. Estos son gramos de etanol sobre gramos de célula por hora. Y supongo que no se ve hasta abajo. No. 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 Ahorita volvemos arriba, si hace falta. Bueno, entonces, sustituyeron la fórmula que no se vengan a saber arriba. La x inicial es de 0.2 gramos de células. Ahí está. Todo eso va a multiplicar al exponente, la cual va multiplicando a mu y al delta t. Entonces, ya tengo mi mu, que es este de qué, 0.2 horas a la menos 1. Horas a la menos 1 y el intervalo de tiempo es de una hora, el que estoy contabilizando. Entonces, el hora a la menos 1 con la hora se anula. Y entonces ya nada más va a quedar e, la exponencial, elevado a la punto 2. Entonces, ¿cuánto es de ala punto 2? Profe, ¿por qué elegimos ese 0.2? Ah, porque es este, ah, sí, cierto, es 0.1. Perdón. Este es 0.1. Perdón, lapsus brutus. Este es 0.1. Este es mío. Y este es el intervalo de tiempo. Ah. Perdón, es que mi calculador es un ser de luz y cuando falla esta ya no, este... 0.22. ¿Y el QS en las unidades son gramos de etanol sobre gramos de célula por hora? ¿El QS? El QS sí, son gramos de etanol sobre gramos de célula por hora. Porque, aquí sale, mira, este, este estaría en qué unidades? Este estaría en unidades de gramos de etanol sobre litro, ¿no? Ah, sí. El intervalo de tiempo estaría en horas. La biomasa serían gramos de célula sobre litro. Entonces, cuando lo trabajemos todo esto, los litros se anulan. ¿Y quedan gramos de etanol sobre hora por gramos de célula? ¿O gramos de glucosa? No, no sería gramos de glucosa porque es que el etanol no es el producto en sí y ahí estamos hablando de sustrato. Glucosa, glucosa. Glucosa, sí, glucosa. Gracias. Entonces, este sí es glucosa, perdón. Este es glucosa. Ya, ya te entendí. El otro es etanol. Bueno, ¿qué fue qué? Ah, ya no vi. Ea, la punto 2 es 1.22. Entonces, x1 es 0.1 gramos de célula por litro. Gramos de célula por litro que multiplica a 1.22. Queda adimensional completamente. Y eso por punto 1, pues es 0.122 gramos de célula por litro. Nada más sería sustitución. Si ya lo hacemos para el intervalo de tiempo 2, si lo hacemos en el intervalo de tiempo 2, entonces, este, ¿quién sería mi x1? Ahora sería 0.122. Y todo esto que multiplica e a la misma, a la misma punto 2 que multiplica a 1. Y ya lo saco. Ah, bueno, vamos a sacarlo de una vez. Ya está escrito. Ah, ah. Aprender. Vamos. Eh, a la punto 2 por 1. 0.149. 0.149 gramos de células por litro. Y así te vas. Para, bueno, por lo menos para la biomasa. Ahorita lo hacemos ya en Excel para que podamos hacerlo hasta el final de la fermentación. Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el sustrato. Entonces, ¿cuánto sustrato va a quedar a la hora 1? Pues va a ser el sustrato, el sustrato, este, inicial. A ver si se alcanza a ver. El sustrato inicial menos QSX por delta T. Entonces, el sustrato inicial dijimos que eran 10 gramos de, 10 gramos de glucosa, 10 gramos de glucosa sobre litro. Y a esto le vamos a restar la QS, que son 0.75 gramos de glucosa sobre gramo de célula por hora. El intervalo de tiempo, que es de una hora. Y la biomasa, que es de 0.1 gramos de célula. 0.1 gramos de célula sobre litro. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Una pregunta. O sea, el delta de tiempo es nada más como cada cuándo se están tomando las muestras, ¿no? En vez de cada cuánto tiempo lleva la fermentación. Así, vaya, pues ese es un intervalo de tiempo. Cada cuándo estás tomando las muestras. Cada hora estás tomando. Entonces, en la primera hora que muestres, verías esta concentración de células. La segunda hora que muestres, verías esta otra concentración. Ah, ok. Y bueno, entonces, nos tienen que dar estas mismas unidades. Vean, gramos de glucosa sobre litro. Entonces, aquí tenemos gramos de glucosa sobre gramos de célula hora. Hora con hora se anulan. Y estos gramos de célula, con estos gramos de célula se anulan. Y entonces, nada más nos van a quedar estos litros de aquí y estos gramos de glucosa, o sea, gramos de glucosa por sobre litro. Entonces, queda que 0.75 por 0.1 son 0.075. 10 menos 0.075 son 0.925, ¿verdad? Ajá. Gramos de glucosa sobre litro. Y entonces, si volvemos a sustituir en la otra fórmula para el intervalo 2, entonces tomaríamos esta S1 y la que pondríamos aquí. ¿Qué más? No sé si borrar esto también para hacer el producto. Pues sí, yo creo que sí. Profesor. No. Una pregunta. Para el siguiente intervalo, ¿sería tomar de X0 la X1 que sacamos? Que sería 0.122. Sí. Sí. Sí, es la X1. Voy a borrar esto entonces para poner la siguiente intervalo. Y, porque levantó la cámara, la compro. Entonces, para S2, para la S2, el que voy a tomar es 9.925 gramos de glucosa sobre litro. Y a esto le voy a restar el 0.75 gramos de glucosa sobre gramos de célula por hora. Y lo voy a multiplicar por el intervalo de tiempo que estoy mostrando, que es una hora. Y la biomasa que voy a tener en el punto 1, que es 0.122 gramos de célula sobre litro. Y nuevamente se anulan gramos de célula y hora con estas. Y no me queda este litro y estos gramos de glucosa. Entonces, no, ahí sí, ya no. Ya mi cerebro no da para tanta fracción. 0.122 gramos de glucosa sobre litro. Y este sería el producto, perdónme, el sustrato que hay en la hora 2 de muestreo. Entonces, vamos a hacer también el producto. El producto que habría, bueno, el producto inicial ya lo tenemos, ¿no? Que es 0. Ok. ¿Por qué escogimos ahí 0.122? Ah, porque es la biomasa que hay en el tiempo 1. Ok, pero así es. O sea, ya cuando vas evaluando, ya cuando vas evaluando, entonces, por ejemplo, aquí la S2 es igual a la S1 por menos la QS por X1 y el delta T. Ahorita estamos diciendo que esta y este son constantes. Lo estamos diciendo y aseverando, así de, ay, sí, son constantes, no van a variar. Lo cual es más falso que nada. Pero ahorita nada más es para hacerlo rápido y sepan cómo se hace. Después voy a hacer el archivo ahorita en Excel y obviamente se los voy a subir al grupo y todo para que puedan ustedes accesar a él y modificarlo y todo eso. Este, y ver, bueno, ver ya más en su casa ya las fórmulas que metí ahí en el simulador. Bueno, entonces, ¿qué cualquiera? Este, el producto. Entonces, es el producto inicial. El producto inicial es 0 más QP, que era de 1.5, 1.5 gramos de etanol, gramos de etanol sobre gramos de célula por hora. El intervalo de etanol, que es 1 hora y la biomasa en el tiempo cero, que es de 0.1. 0.1 gramos de célula sobre litro. Y entonces, nuevamente, gramos de célula con gramos de célula, litro con litro, se anula. Y ya nada más este, ah, no, ¿cuál litro este? Ay, caray. Menso. Sí, ese se queda. De hecho, este 0, este 0 tiene unidades. Son gramos de etanol sobre litro. Entonces, estos gramos de etanol se deben de sumar con estos gramos de etanol sobre litro. Y bueno, entonces, 0 más todo eso, pues entonces el producto, el producto en el tiempo 1 es de 0.15 gramos de etanol sobre litro. Bueno, si lo hago para el punto 2, entonces el etanol en el tiempo 2 va a ser el etanol que tengo en el tiempo 1. O sea, 0.15 gramos de etanol sobre litro. Más, este, la velocidad específica de consumo, 1.5 gramos de etanol sobre gramo de célula por hora, que multiplica a una hora. Y la biomasa en el tiempo 1, que habíamos dicho que es 0.122, 0.122 gramos de células sobre litro. Y como ya no va a caber más, vamos a amontonarlo aquí. ¿Cuánto da eso? Creo que punto 3, 3, 3, 3, 3. Sí, punto 3, 3, 3. 0.122 gramos de 1 por 1.5 más 1.5. ¿Eh? ¿1.3? Me dio 1.68. A ver, no voy a volver a salir. No, tampoco soy perfecto. Espérenme. Puntos, puntos 122, 1 por 1.5. Ahí está igual. Más punto 15. Sí, sí, están bien. Sí, sí, están bien. Yo sabía que está mal. 0.3333 unidades gramos de etanol sobre litro. Y ese es como sería ese. Pues no sé si tienen duda ahorita de la sustitución. Realmente. En teoría solo se hace el tiempo que nos diga, pues, o sea, qué sé yo, van a ser 7 horas del proceso, se hace 7 veces el cálculo de cada uno de esos datos. Este, sí. Sí, pues, es lo que se conocen como cinéticas acá. Ajá, es la cinética. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? No, creo que... Ya, ¿pa' qué los quemo? Sí, un teoría es eso. Entonces, vamos a hacer un simulador. Vamos a abrir esto. Yo creo que así, porque no veo. Es más... Vamos a pausar.